Si alguno de los presentes conoce algún impedimento para este matrimonio, que lo diga ahora, contraño y para siempre. Tal como te prometí, el Ave María te vine a cantar, miramos que lo mía, yo que creí que eras mía, y otro te trajo al altar. Luis, se me cayó, pues no duerme para ti. Aquellos que me conocen, se van a volar de mí. Ahora soy como el payaso que en medio de su pobreza hizo reír a la gente y se murió de tristeza. ¡Oh, que te casas de blanco! ¡Oh, que jures ante Dios! No olvidarás nunca, nunca lo que pasó entre los dos. No pude comprar tu amor, no pude pagar el precio. Me está matando el dolor y el corazón sigue en presión. Mi amor será para ti, como un libro prohibido, porque te va la vergüenza decir que tú lo has leído. Mira, mira, mira que grande es mi amor. A pesar de que tú eres de mí, te besaré un Padre nuestro. Para que, para que, para que, te vaya a ver. No. 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 Gracias.